Música Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de su vientre Jesús Santa María María Música Gracias, Madre de la gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de su vientre Jesús Música 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 Música